Y estoy junto al Dr. Washington Fernández, oftalmólogo de Novovisión, que nos acompaña hoy día. Muchas gracias, doctor, por estar en el programa para hablar de un tema bastante interesante y que genera bastante confusión. La gente dice, veo mal de lejos, veo mal de cerca, no sé si esto es la hipermetropía, la miopía, se me confunde con el astigmatismo. Y hoy día queremos que usted aprenda conceptos de forma súper clarita para que también apoye, a la gestión médica, al llegar más orientado del doctor. Miopía, hipermetropía, Washington. Y fíjate, tenemos un video, una animación, que quizás nos podría ayudar como para entrar en materia y que nos podrías explicar mejor. Perfecto. Bueno, la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo caen dentro de lo que nosotros los oftalmólogos llamamos vicios de refracción. Es decir, que sin ser patología constituyen una alteración y eso incide en que uno tenga algunas consideraciones visuales. Como por ejemplo, en la miopía, las estructuras refractivas del ojo son tan potentes que los rayos que emite un objeto son concentrados previo a la retina. Y por lo tanto, el objeto se ve muy borroso, sobre todo un objeto que está lejano. La particularidad que tiene la miopía es que el paciente ve muy bien de cerca, pero son los objetos lejanos que se ven bastante difuminados, bastante borrosos. A diferencia de la hipermetropía, las estructuras del ojo no permiten concentrar los rayos en la retina y los rayos pasan de largo y se enfocan por detrás de ella. Correcto. Y el paciente ve borroso de lejos y también ve borroso de cerca. Es una condición que hay que tratar, sobre todo en la infancia, porque si no se corrige, puede generar un daño permanente que nosotros llamamos ambliopía. 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 La primera es la falta del desarrollo visual. El desarrollo visual comienza desde que el niño nace y se completa, en teoría, alrededor de los 8 o 9 años. O sea, un ciclo fundamental. Exacto. Cualquier patología, cualquier condición que tenga el paciente que no se corrija a esa edad va a significar que en el futuro esa persona puede mantener un daño permanente y presentar una visión subnormal. Cochino, siendo tan importante esto, ¿cuál es la recomendación del primer control oftalmológico cuando debiese ocurrir eso? Existe un consenso de que una buena edad para acudir al oftalmólogo es a los 4 años de vida. Ya. Sin embargo, si antes de eso los padres se percatan de alguna anomalía, alguna desviación, al que la guagua, por ejemplo, el bebé no fija la mirada en su madre, obviamente tiene que acudir también a un oftalmólogo pediatra. ¿Cuáles son esas señales? Si podríamos, entendemos que hay una edad de control, pero ¿cuáles son las señales de alerta de que nuestro hijo o nuestra hija tiene algún problema visual? Lo que acabo de decir es fundamental. Los niños, obviamente, no son capaces de decir cómo ven, si ven borrosos, si tienen algún problema, pero hay un signo fundamental que es la fijación. Los niños, los bebés, fijan la mirada en su madre cuando le están amamantando y posteriormente cuando empiezan a caminar y empiezan a tomar objetos, fijan la mirada en ciertos objetos y uno se percata de ellos. Si uno nota que un niño no es capaz de hacer eso tan básico, es porque algo está pasando en su visión. Correcto, eso es edad muy temprana, pero quiero irme a la edad preescolar, quiero irme a ese niñito que está empezando, por ejemplo, a escribir y leer, está en kinder primero, ya está en este proceso, ¿cómo podemos hacer reconocimiento? Algunas dicen, ¿sabes que mi hijo está con harto dolor de cabeza? ¿Lo ve en la cabeza? ¿Será que no tiene algún problema en la vista? ¿Cómo reconocemos? Quizá el niñito que pide a la profesora sentarse primero, de repente en la sala. Hay cosas que también nos pueden orientar en esa edad, ¿no? Sí, claro. Una de esas es lo que tú acabas de mencionar, el hecho de que el niño no escriba su tarea en el cuaderno, que se distraiga o que presenta problemas del desarrollo en sus actividades escolares. Entonces, eso a alguno le indica que algo puede estar pasando. ¿Hasta problemas conductuales? Hasta problemas conductuales, exacto. Y los dolores de cabeza es un síntoma bastante inespecífico, pero obviamente uno siempre tiene que descartar. Entonces, frente a la duda, lo que se aconseja es una consulta oftalmológica. Correcto. Esta consulta oftalmológica va a derivar, ¿no es cierto?, en hacer un diagnóstico. Y este diagnóstico, ¿cuál es el vicio de refracción más frecuente en esta edad que estamos señalando? La verdad es que se pueden presentar cualquiera de los vicios de refracción. Miopía, astigmatismo y la hipermetropía. Y en especial cuidado uno tiene que tener con la hipermetropía por la capacidad que tiene de producir ambliopía, sobre todo cuando hay diferencias de un ojo con el otro, porque esa es otra cosa también importante. Cuando un ojo ve bien y el otro ve mal, obviamente que es un grave problema, porque el ojo que ve mal tiende a quedarse siempre atrás. Entonces, es un desafío para el médico el poder tratar esa condición. Ahora, desde el punto de vista clínico, un niñito que tiene un ojo que está bien desarrollado y otro no, no va a tener los problemas que señalamos. Es decir, un niño que va a poder ver bien porque está compensando, ¿no es cierto? Y en ese caso, de ahí la importancia del control oftalmológico, o sea, ir a buscar, ir a detectar, ir a hacer el checklist de la visión está funcionando bien en mi hijo. Exacto. Hasta hace unos años atrás, la verdad es que no existía la cultura de hacer un chequeo oftalmológico. Y es así como en generaciones anteriores, uno se encontraba con la sorpresa de que al examinar a un paciente, no veía por un ojo. Y uno le pregunta a ese paciente, bueno, ¿y por qué no ve por ese ojo? No, la verdad es que nunca me di cuenta, nunca me llevaron al oftalmólogo y obviamente ese paciente quedó con una ambliopía y una condición permanente para toda su vida. Importante el chequeo temprano. Muchas gracias, doctor Washington Fernández, por estar hoy día con nosotros. Y por supuesto, muchísimas gracias también a Novovisión, página web que ponemos a continuación también agradeciendo a Novovisión en el www.novovisión.cl. Claro que sí, usted ahí puede ir y hacer su chequeo oftalmológico junto a nuestros amigos de Novovisión. Novovisión.cl, entonces se quita de usted, ahí están las direcciones, teléfonos y todo lo que usted necesite. Junto al doctor Fernández le queremos decir que tenemos más información y más consejos a continuación. Novovisión.cl, entonces se quita de usted. Novovisión.cl, entonces se quita de usted.